Diciembre, micro 7. ¿Listos? ¡Arch! Estimados amigos, construyamos nuestras máquinas financieras. Nunca pienses de ti mismo como alguien muy pequeño para tener una gran idea. Hay muchas personas exitosas que comenzaron por medio de circunstancias más humildes que las tuyas. No dejes que eso sea una excusa para detenerte o que no tome acción en el asunto. Siempre hay alguna manera. Encuéntrala. Arranca tu máquina financiera. Arranca tu máquina financiera.